Saludos queridos alumnos, en esta ocasión vamos a desarmar una transmisión automática para conocer cada uno de sus componentes y reconocer su forma en la que interactúan para también entender cómo funciona y cómo se realizan las diferentes velocidades de transmisión. La herramienta que vamos a ocupar va a ser un juego de llaves milimétrico estándar, un juego de dados largos con cortos y un autocle de dados, en este caso que cuente con las tres herramientas de un cuarto, de tres octavos y de media, extensiones y dados de todas las medidas. Vamos a comenzar por quitar la tapa de la bomba de aceite. La bomba de aceite La bomba de aceite Lo que les voy a mostrar ahora es cómo se bloquea los elementos de nuestro sistema de engranajes planetarios. Aquí tenemos una sección donde tenemos unos platos metálicos, tenemos estos platos metálicos, pero entre plato y plato tenemos un conjunto de pastas, no sé si alcanza a ver ahí, se ven ahí las pastas que están girando y entre pasta y pasta tenemos unos platos metálicos. Obviamente estas pastas están acopladas a este engrane que vemos en la parte interna. Entonces cuando nosotros queremos bloquear algún elemento de nuestro sistema de engranajes planetarios, tenemos aquí un pistón que tiene aquí un empaque y que este corre hacia enfrente. Mediante un sistema de galeras de lubricación se produce una elevada presión sobre este pistón en la parte de atrás, el cual lo empuja hacia enfrente, multiplicada la presión por el área se genera una fuerza que presiona los arillos o los aros metálicos, los presiona contra las pastas y automáticamente bloquean el elemento. Entonces si nosotros pudiéramos ahorita simular esa presión, podríamos ver, ahí está, ahí se bloqueó, ¿vale? Ahí gira nuestro elemento, pero cuando el conjunto valvular o el conjunto de válvulas, a través de su sistema de control, deja pasar presión hacia este pistón, este pistón corre, así como se ve ahorita, corre y bloquea a nuestro elemento y ya no se mueve, vean. Obviamente, pues ahí se está bloqueando algún elemento de nuestro sistema de engranaje planetario. Después que se libera la presión, el pistón deja de generar fuerza y se libera nuestro elemento. Y así es como se obtenen, bueno, pues varias relaciones de transmisión. Obviamente, internamente tiene más elementos de embrague que nos permite bloquear ya sea satélites. De hecho también, este es el portasatélites, este también se bloquea. Por eso es que tiene esta característica, tiene estas pequeñas cavidades para que se pueda bloquear. Al bloquear este portasatélites, obtenemos la reversa. También tenemos aquí nuestro planeta, el cual también se bloquea. Si nosotros bloqueamos este elemento, pues obtenemos otra aplicación. Y también se bloquea la corona. Pero ahorita apenas vamos a desarmarlo para ver cómo es su sistema de embrague. Nuestra, nuestro segundo paquete de embragues. Y los vamos a sacar con mucho cuidado. Ahí está. Y bueno, aquí podemos ver nuestro sistema de pastas. Aquí está. Y nuestro pistón. Y ese sistema de pastas bloquea a este elemento. Que básicamente nos va a ayudar a obtener una relación de transmisión. ¿Vale? Y bueno, internamente tenemos otro conjunto de pastas también. ¿Vale? Que lo vamos a ir desarmando. Tenemos aquí en la parte interna nuestro segundo sistema de conjunto planetario. Aquí está. Aquí está. Tenemos otro, un segundo sistema planetario. El cual viene en una sola pieza. ¿Vale? Viene en una sola pieza. Entonces, este elemento. Una sola pieza. Y acá tenemos otra corona. Tenemos otra corona que tiene este sistema para bloquearse. ¿Quién bloquea a esta corona? Lo bloquea. Este conjunto de pastas. Y platos. Y tenemos nuevamente otro pistón. Que es este. Es este pistón. Que corre hacia el enfrente. Gracias a la presión que se le transmite. A través de unas válvulas. Cuando este pistón corre. Pues presiona nuestras pastas. Entonces vamos a desarmar todo con mucho cuidado. Para no perder el orden. Ahora, esta transmisión. Es una transmisión de uso didáctico. Esta transmisión la utilizamos aquí. Para que los alumnos practiquen. Conozcan sus componentes. Y posteriormente ya pasamos a una. Al desarmado de una transmisión real. En este caso de un Chevy. Y la de un Shadow. Entonces pásale para acá. Esta transmisión está funcionando. Y cuando. Ya los alumnos han dominado. La parte técnica. Se les asigna esa caja. Para que la desarmen. Y la vuelvan a armar. Y se prueba con el motor. Andando. Entonces. Ahora lo que vamos a checar. Es que las pastas. No estén quemadas. Hay que checar la consistencia de las pastas. Y al parecer. Bueno. Pues están en buenas condiciones. No están quemadas. Ni desgastadas. Cabe mencionar. Que todo este sistema. Se encuentra. Completamente. Lubricado. Salpicado. Sumergido en aceite. O bañado en aceite. Es un aceite de transmisión. Automática. Si es. Aceite ATF. Y bueno. Pues todo este sistema. Trabaja con aceite. Aceite de transmisión. Hidráulica. Tenemos el conjunto. De embragues. Y bueno. Pues aquí. Y ya. Digamos. Sacamos todos. Y ya tenemos aquí. Nuestro pistón. Entonces. Esto. Este pistón. Se saca con una herramienta especial. Se saca con una herramienta especial. Porque trae unos resortes. Y se le quita este segurito. Que está aquí. Se le quita con unos seguros. Y hay una prensa especial. Que se presiona. Para sacarlo. Y estas ligas. Estas ligas de aquí. Bueno. Pues estas también se reemplazan. Cuando se realiza una reparación. Estas ligas se reemplazan. Porque. Luego se queman. Estas ligas se queman. Y se escapa la presión. Y entonces. La transmisión ya no hace los cambios adecuados. O simplemente no se produce el cambio. ¿Vale? ¿Cómo llega la presión? A esta. A este cilindro. ¿Sale? ¿Cómo llega la presión? Si nosotros nos acercamos. Podemos ver. Que en la parte interna. Tenemos unos orificios. No sé si se alcanzan a ver estos orificios. Si no. Prendete la luz. Aquí está la luz. Presionale. Con la luz. La lámpara. Tenemos aquí unos orificios. Unos. Unos hoyitos. Correcto. Por ahí le llega la presión. A través. De estos. De este sistema. Igual estas ligas. Controlan la presión. O permiten que la presión no se escape. Y por aquí le llega la presión. A los diferentes cilindros. Esta presión viene del interior. A través. Y se conectan. A través del conjunto de válvulas. O. El control de válvulas. Para quitar. La funda de la parte posterior. De la parte trasera. De nuestra transmisión. Es aquí donde se conecta el eje cardán. Que va hacia nuestro diferencial. Y cabe notar. Que aquí se encuentra. Nuestro sensor de velocidad. Aquí va nuestro sensor de velocidad. Que es este engrane. El cual transmite una señal. A el tablero. Para indicar la velocidad. A la que circula el vehículo. Entonces este es nuestro sensor. De velocidad. También. Pues. Le llaman. El velocímetro. Y tenemos acá. El eje posterior de nuestra transmisión. Lo que vamos a proceder a hacer a continuación. Es lavar todos los componentes de nuestra transmisión automática. Con ayuda de solvente. Una pistola de limpieza con aire. Nuestra charola. Y todos los componentes que integran nuestra transmisión automática. Las vamos a dejar perfectamente limpias. Ok. Vamos a lavar todos los componentes de nuestra transmisión automática. Con este solvente. Y las vamos a sopletear con aire. Esta es prácticamente gasolina. Gasolina normal. Y la intención es. Quitar todos los residuos metálicos. O todo el desgaste que se haya. Producido durante su trabajo. Quitar las impurezas. Y mantener completamente. Limpias todas las partes de la transmisión. Una vez que ya tengamos limpias. Todos los elementos. Se van a tener que reemplazar las pastas. Por pastas nuevas. Ligas. Y empaques. Ok. Una vez limpias todas las piezas. Como las tenemos aquí. Ya las pasamos por un proceso de limpieza. El housing. Hay que meterlo al ácido. Para desincrustarlo. Y las demás piezas. Bueno. Las lavamos algunas con solvente. Se sopletean. Y se tienen que reemplazar estos elementos. Estas pastas que vemos aquí. Normalmente son las que se desgastan. Tenemos que ver. La consistencia que tienen. O el desgaste que tienen. Pero en una reparación. En una reparación completa de una transmisión. Se deben de cambiar completamente nuevas. ¿Vale? Aunque estén en buenas condiciones. No podemos volver a reusarlas. Se deben de reemplazar. Completamente. Junto con. Los. Las ligas. Que son estas que van aquí. Estas ligas se cambian. Igual. Porque se resecan. Y se pierde la presión. Y también. Estas ligas de acá. De los. De los cilindros. Porque es donde. Se envía la presión. A cada uno de los pistones. Para presionar. Las pastas. Y hacer el bloqueo. De elementos del tren. De engranajes planetarios. Entonces. A continuación. Vamos a proceder. Al ensamble de la transmisión. Ok. Lo que vamos a hacer. A continuación. Es. Meter. Los. El conjunto. De embragues. Y platos. Para nuestro cilindro. Inferior. Que es este. ¿Vale? Entonces. Primero vamos a meterle. El primer elemento. Que va a ser fondo. Ahí está. Y vamos a meter primero. Un plato. El cual vamos a. Buscarle su posición. Y tiene que ir un plato. Y una pasta. Un plato. Y una pasta. 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 Listo Y una vez ya colocado todo el conjunto de pastas Le ponemos su seguro Listo, ya quedó Ahí ya quedó ensamblado El primer Paquete de embragues Y ahora los vamos a alinear para meter El siguiente elemento Una vez que ya metimos las pastas Vamos a alinearlas con un desarmador Para que nos cueste un poco menos Meter el tambor Listo Vamos a lubricar también todas las partes Que vayan a estar En contacto con fricción O que vayan a ser ensambladas Le vamos a echar un poco de aceite de transmisión Automática Para ir lubricando poco a poco Vamos a liberar Tocantos La chica La chica Ha El La chica ahora en la parte interna de este tambor lleva un valero que es unidireccional significa que solamente permite que gire el tambor en una sola dirección pero no en sentido contrario si girar en sentido contrario entonces el valero se encuentra mal y aquí vamos a notar o vamos a revisar que en realidad estén girando todas las pastas para asesorarnos que haya embragado correctamente y si al parecer vean todas las pastas se mueven entonces esto significa que pues ha embragado bien nuestro tambor en las pastas entonces podemos notar que aquí tenemos un conjunto de dos tambores tenemos este tambor este pistón perdón tenemos un conjunto de dos pistones este pistón presiona a este tambor y este este pistón va a presionar a otro pistón que va a estar acá adentro para bloquear las los engranes de nuestro sistema de engrane planetario entonces por ejemplo ahí ya no gira ahí la presión entra se distribuye a través de toda el área de nuestro pistón y presiona nuestro tambor que ya no gira si liberamos ahí si gira si lo presionamos ya no gira es así como vamos a ir bloqueando cada una de las velocidades continuamos con el siguiente elemento y vamos a introducir este otro elemento y vamos a introducir este otro elemento y vamos a introducir el fondo y ahora vamos a utilizar grasa para ponerle a nuestros valeros para fijarlos y que no se menos muevan en lo que nosotros los ensamblamos todos lo ponemos aquí y así ya no se mueve y ahora si colocamos el siguiente elemento y listo y listo ya cayó en su lugar igual nuestro valero y listo y ahora ponemos este otro le voy a echar un poco de aceite aquí también le voy a echar un poco de aceite es aceite de transmisión automática a este le vamos a echar grasa para que se pegue y listo y listo ya no se ahí está después de este va este otro este planita ahí está y por último y por último vamos a meter este vamos a engrasar un poco de aceite y 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 Gracias. Listo. Ahí entra. Vamos a tener este conjunto de pastas que tenemos aquí. Listo. 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 y le vamos a poner su seguro y le vamos a poner su seguro y le vamos a poner su seguro ahora si continuamos con el siguiente elemento siguiente elemento es el porta satélites el porta satélites vamos a poner el planeta del siguiente del siguiente porta satélites no es cierto, el planeta, el planeta ese es un planeta vamos a poner grasa para que no se mueva el balero no se mueva el balero vamos a poner la otra aquí en el interior tenemos otros otro pistón vamos a alinear las pastas para que entre lo más fácil posible y aquí ya tiene su balero si le puedes acercar aquí en su balero y acá ya tiene su asiento y por último vamos a meter este elemento aquí también tenemos otras pastas para bloquear el conjunto planetario y otro pistón que le va a llegar la presión a través de estos orificios y listo ya está armada nuestra y vamos a ponerle el freno de banda este freno de banda nos va a servir para frenar este tambor y va a ser activado a través de este actuador hidráulico que tenemos aquí entonces vamos a acomodarla listo y ahora sí vamos a meter la bomba de aceite que es aquí donde va a salir la presión y la va a distribuir a través de estos orificios obviamente con estas ligas que son retenes que evita que se fuge la presión de la bomba de aceite la va a mandar hacia estas galerías que a su vez van a llegar a los cilindros o a los pistones a través de los orificios que les enseñé entonces vamos a echar tantito aceite de transmisión para que no entre reseco aquí tenemos otro balerito más y vamos a buscarle su posición listo listo le vamos a dar aquí un golpecito para hacerlo girar un poquito para que coincidan los orificios de los tornillos listo ahí está vale entonces bueno tenemos la bomba de aceite tenemos los tambores los pistones las pastas de embrague y en este en esta parte tenemos dos conjuntos planetarios es decir esta transmisión nos puede proporcionar hasta cuatro velocidades cuatro velocidades y bueno tenemos los frenos el freno de banda y los diferentes pistones que nos ayudan a bloquear los elementos de nuestro sistema conjunto planetario ahora vamos a poner la concha que es el elemento que va a terminar de sellar nuestra transmisión en la parte frontal y vamos a ponerle los tornillos y lo vamos a apretar podemos ver también que aquí cuenta con un retén para evitar que el aceite se desborde y se tire que la y se desborde que la ¡Gracias! ¡Gracias! Y posteriormente vamos a poner el último elemento en la parte trasera que es el eje secundario de nuestra transmisión Y también le vamos a poner un poco de grasa para que no se caiga el valero Pero antes de eso le vamos a dar una apretada a el portapistón ¡Gracias! Y listo Y listo Podemos ver un poco de funcionamiento Y bueno, en esta parte va el ancla de parking para evitar que la camioneta se mueva accionada mediante esta palanca Cuando nosotros movemos aquí la palanca seleccionamos las diferentes velocidades Pero también aquí va el ancla para parking, para bloquear la transmisión Y vamos a terminar poniéndola, la última parte Último vamos a ponerle la funda de la parte posterior Y lo vamos a atornillar Y vamos a apretar con un dado 12 Y listo Y listo Y listo www.ent Wayne a continuación vamos a colocar el cuerpo de válvulas que es el control hidráulico de nuestra transmisión automática el cuerpo de válvulas básicamente es el cerebro el cual va a ser la función de controlar el paso de presiones hacia los diferentes pistones de nuestra transmisión contiene solenoides y contiene un circuito y válvulas hidráulicas las cuales van a hacer llegar la presión del aceite a los pistones correspondientes y así hacer el cambio de velocidades los pistones y y Gracias. 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 Vamos a colocar el cárter que es la parte, la que cubre la parte inferior de nuestra transmisión y todo el conjunto de mi cuerpo de válvulas. Ya en la parte digamos real este lleva su junta y lleva un pegamento especial para transmisiones automáticas. Gracias. 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 Gracias.